Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y además para el sitio del municipal.com.ar vamos a charlar con Oscar Vallejos quien es secretario general de ADUL de los docentes universitarios de la UNL, Oscar Andrés Batistela te saluda, gracias por atendernos Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, y bueno con ganas de saber cómo está en este momento la lucha de la docencia universitaria a las puertas de un nuevo paro nacional, ¿no? Efectivamente, el día miércoles y jueves vamos a tener 48 horas de paro dentro de la Conado Histórica, ADUL como asociación de base de la federación va a desarrollar el paro, se va a sentir fuertemente porque el malestar docente es muy intenso y con una preocupación fuerte y por eso es que va a haber muchas clases públicas y muchas actividades donde se va a sacar a lo público digamos al espacio público es decir, se va a salir del espacio áulico hacia el espacio público para poder mostrar el conflicto y también para poder mostrar perdón, la naturaleza del trabajo que hacemos nosotros y nosotras cuando estamos en las aulas, ¿no? Que es un trabajo de enorme dedicación y un trabajo que pone en juego saberes de de alta complejidad y que como me gusta decir a mí están siempre en la forma del conocimiento desde que asumió Javier Milei hasta el momento Oscar ¿qué se ha podido charlar aunque sea con el gobierno nacional en torno a esto que estamos hablando en este momento? Mira bastante poco el gobierno nacional tiene una política de no diálogo es decir no diálogo con los con los gremios con las organizaciones que representamos a trabajadoras y trabajadores si tiene un diálogo constante con los organismos financieros internacionales con las patronales y de hecho para poner en en contexto quien es ahora secretario de trabajo es un funcionario de una de las empresas transnacionales más importantes de la Argentina o sea que diálogo con esos sectores el gobierno no solamente tiene sino que asume la agenda de esas empresas ¿no? y entonces con nosotros no no dialoga y en general con el mundo universitario estoy en este momento en el consejo interuniversitario nacional en el plenario estaba hablando el secretario de de educación Torrendel diciendo cuestiones muy problemáticas ¿no? y poniendo en cuestión cosas básicas del mundo universitario y entonces eso muestra que no hay un diálogo para poder decir hace una equiparación de la universidad y el dogmatismo como si eso fuese una condición sustantiva de la universidad la universidad claramente no es eso solo que él trabaja en la universidad católica y bueno que podemos decir bueno trabaja en la universidad católica entonces su experiencia con las universidades sobre todo con las universidades confesionales es parte de un dogmatismo básico ¿no? entonces confunde eso en las universidades públicas no sucede eso siempre hay un proceso de evaluación crítica de las ideas y de los conceptos y de las teorías que se ponen en circulación digamos ¿no? en un proceso de transmisión entonces quiero decir el gobierno no solamente no dialoga sino que además ataca públicamente aquello que es sustantivo de la universidad y lo ataca desvirtuándolo es decir por ejemplo confundiendo educación con adoctrinamiento confundiendo salarios con ñoquis del Estado y entonces eso es lo que lo que ocurre ¿no? entonces no solamente no dialoga sino que además está siempre confrontando y generando un proceso de legitimación para poder desmantelar aquello que el gobierno tiene decidido desmantelar que la educación pública es decir aquellos aspectos del Estado que son fundamentales para el sostenimiento de las mayorías Oscar ¿cuál fue el último acuerdo paritario que firmaron los docentes universitarios? no firmamos bueno el último acuerdo que nosotros firmamos lo hicimos con el gobierno anterior con este no hemos firmado ninguno porque el gobierno impone los porcentajes y como no hay acuerdo finalmente lo resuelve por vía de los decretos pero acuerdo paritario no hubo ninguno o sea que esto es un dice más de cómo el gobierno no dialoga sino que impone digamos es decir es una política autoritaria para decirlo en breves palabras seguro sí entonces el último acuerdo paritario fue en la gestión anterior y ahora recibieron por decreto aumentos unilaterales que son los mismos que recibieron los trabajadores del Estado incluso son peores porque nosotros estamos teniendo términos porcentuales el mismo por ejemplo en enero nosotros no tuvimos nada y los empleados estatales nacionales tuvieron el 14% recién ese 14% se nos ofreció en el mes de febrero después hubo un 12% que los trabajadores del Estado cobraron el febrero y a nosotros nos lo impusieron en marzo y ahora en marzo se les impuso y seguramente es lo que nos van a ofrecer a nosotros en el mes de abril o sea que además de poner cifras que son muy por debajo de la inflación vamos atrasados insisto en esta en esta condición y y es necesario que eso se revise para poner una cifra que es categórica nosotros tuvimos en el mes de diciembre un incremento salarial del 6% y la inflación fue del 25,5 entonces frente al 25,5 nosotros tuvimos el 6 y eso no se no se recuperó nunca más en enero tuvimos el 20 y nosotros tuvimos 0 entonces de eso estamos hablando ¿qué proyección hacen ya que estás en este marco también de lo que puede pasar en los próximos meses? mira todos los rectores están diciendo que esto no se puede sostener el sistema el secretario de educación torrendel está diciendo que esas son las decisiones que ha tomado el gobierno está defendiendo eso públicamente y eso quiere decir que el gobierno no se aviene a revisar y entonces si el gobierno no se aviene es el conflicto el que lo va a hacer retroceder ¿no? entonces por eso es que yo entiendo que ahora vamos a tener que pasar una frase una fase de confrontación con el gobierno una confrontación en las calles una confrontación en las aulas una confrontación con paros y una confrontación en el congreso nosotros lo que esperamos es que el congreso saque una ley que obligue al gobierno a financiar las universidades claro bien para ir cerrando Oscar entonces el objetivo si se quiere los objetivos para esta doble jornada de paro 10 y 11 de abril que adhieren además con ADU con ADU histórica mañana y pasado todos exacto exacto nosotros adherimos a ese paro lo convocamos y lo trabajamos y el objetivo empieza en qué sentido de que es una confrontación en un plano epistemológico en un plano ideológico y en un plano salarial entonces en todos esos planos hay que confrontar con el gobierno en tanto y en cuanto el gobierno ataca a la universidad en todos esos flancos para ponerte un dato conversaba con la universidad de de misiones y me dicen que la universidad de misiones tenía 5.000 raciones para el comedor para los comedores que están distribuidos en toda la provincia y van a pasar de 5.000 raciones de comedor a 1.200 y entonces eso eso es el ajuste pero un ajuste feroz nunca se vio eso y entonces porque lo que ocurría es que se iba creciendo en dar más beneficios para que el estudiantado pueda ingresar a la universidad pueda sostenerse a la universidad y poder graduarse entonces la comida es fundamental nadie puede estudiar con la panza vacía y sobre todo cuando uno se traslada a los predios universitarios entonces eso no va a estar más es decir 4.000 estudiantes van a quedar sin la ración de de comedor que daba la universidad entonces de esa gran Oscar te agradecemos por este tiempo con la agencia de noticias y seguimos en contacto muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por difundir la situación de la universidad y del salario docente hasta la próxima chao 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 Gracias.